Aparece desde un sueño, se mete bien adentro Pero esto es pesadilla, no se voy a morir Yo quisiera imaginar que al tenerla todo irá mejor Pero yo sé muy bien Ella es preciosa pero, ella es caníbal Mira bien o cierres tus ojos Mientras que termina de devorar tu corazón Todo tiene un precio Pero si se ha de llevar tu alma Que te deje el corazón Yo quisiera imaginar que al tenerla todo irá mejor Pero yo sé muy bien Ella es preciosa pero, ella es caníbal Mira bien o cierres tus ojos Mientras que termina de devorar tu corazón Todo tiene un precio Pero si se ha de llevar tu alma Que te deje el corazón Ella es preciosa pero, ella es caníbal Mira bien o cierres tus ojos Mientras que termina de devorar tu corazón Amor 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 Gracias por ver el video